Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 910 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que como capítulo en general me ha parecido un poco regular, pero como inicio de arco que me parece que es más como se debería de valorar, porque al fin y al cabo es lo que es y no se le puede pedir que sea espectacular más allá del dibujo, porque al fin y al cabo antes de pasar a la acción y por tanto mostrar lo interesante, debes de crear una estructura, una base en la que poder desarrollar el resto del arco, me ha parecido que ha estado muy bien, ya que ha conseguido que sepamos que los Muigwaras no saben que Big Mom se está dirigiendo a Wano, ha tenido unos cuantos gags cómicos muy divertidos que a su vez han servido para que los Muigwaras sepan del reverie. Sabemos que algo raro les ocurre a los Nakamas o aliados de los Muigwaras por no haber contestado al Denden Mushi, y hemos visto lo peculiar que es Wano en cuanto a su entrada, su mar y su fauna. Es decir, aunque no lo parezca, en las pocas páginas que puede ofrecer un único capítulo, Oda nos ha dado muchísima información. Y por cierto, hablando de pocas páginas, aunque también parezca que esta vez han sido menos de lo habitual, en realidad no lo han sido, han sido las mismas, ya que os recuerdo que las páginas dobles, como su nombre indica, hay que contarlas como dos, no como una. Y en este capítulo hemos tenido unas cuantas para que Oda pudiese expresarse mejor con su dibujo. Y yo lo agradezco enormemente, porque los paisajes cuanto más grandes más se aprecian, y a mí al menos más bonitos me parecen. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! En cuanto a la portada, esta vez seguimos con la mini historia de la Gran Flota de Luffy, concretamente con la séptima y por lo tanto última flota, la Gran Flota Yontamaría capitaneada por Orlumbus, siendo esta portada la octava de esta flota, en la cual vemos a Orlumbus habiendo llegado al pueblo que había atacado. Pero en lugar de destruirlo por completo y robarlo todo como un pirata normal haría, parece que se ha compadecido de los habitantes, y además de reconstruir los edificios que destruyó en la pasada portada, también les ha dado a los habitantes algunas provisiones debido a su pobreza. Esto sí que encaja más con lo que es Luffy, pero aún así sigue sin ser una mini historia muy interesante. El capítulo titulado Rumbo al País de Wano no comienza ni en Maria Joa con el Reverie, ni en Wano con el grupo de alguno de los nakamas o aliados de Luffy, sino que empieza en el Mar del Nuevo Mundo, más concretamente en el Sani con el grupo de Luffy, leyendo a Nami el periódico y poniendo al resto, en especial a Luffy, al día de lo que está ocurriendo en el mundo de One Piece, siendo lo más destacable el Reverie, donde vemos a Nami decir que los miembros de la familia real del reino Ryugu es en quienes más están puestos los ojos, debido a que es la primera vez en 200 años que van a la reunión, y que Hirahoshi se ha animado a ir, algo que sorprende un poco y también parece que alegra a Luffy. Pero esa familia no es la única que los Muigwaras conocen y que está allí, sino que también se enteran mediante unas fotos en el periódico que están Vivi, Viola, Wappel, Dalton, Rebecca, Sai, etc. Es decir, hay muchas princesas atractivas que vuelven loco a Sani, y pues como un salido que es, comienza a fantasear que todas las bellas mujeres ahí presentes están hablando de él, algo que para su desgracia no es así, sino que de quien hablan es de su capitán Luffy. Pero bueno, de eso no es que el cocinero pueda enterarse, por lo que mejor dejarle con sus fantasías. Mientras seguimos viendo a Sanji fliparlo, Nami se da cuenta que otro personaje que también conocen aparece en el periódico, alguien muy relacionado con Chopper, la doctora Kureha, que al verla lo primero que hace Chopper es ponerse a llorar de manera muy adorable, supongo que porque la echa de menos. Hasta que llega Sanji con un comentario muy cortante, al sorprenderse de que todavía sigue viva. Un comentario que le sienta muy mal a Chopper y que provoca que pegue al cocinero. Para inmediatamente después comenzar a cortar el periódico para quedarse con la imagen de Kureha, algo que Sanji en un principio parece que le recrimina. Aunque pensando lo mejor, parece que le ha parecido una buena idea, ya que en la siguiente viñeta también le vemos a él recortar el periódico, muy probablemente la parte de las princesas, lo que acaba llevando a que Nami se enfade muchísimo tanto con el reno como con el cocinero, ya que por culpa de ellos ahora no puede leer completamente el otro lado, sino que lo lee a medias, aunque lo suficiente para saber que un artículo era sobrecaído y que Big Mom había hecho algo, algo que Nami no llega a conocer porque justo está en la zona cortada y tanto Sanji como Chopper se niegan a dársela, para acabar este momento con Luffy sonriendo cual ser de luz y diciendo que se alegra de que les vaya bien y que irán a visitarles una vez hayan navegado por todo el mundo. En esta primera parte hay dos detalles un poco obvios, pero que de igual manera quiero comentar. El primero de ellos es que los Muigwaras no saben que Big Mom se está dirigiendo a Wano, lo que es importante pero a la vez no tanto, porque poco podrían hacer ellos para evitarlo, en todo caso les serviría para no pillarles de sorpresa. Y aún así me cuesta mucho creer que antes de que la Yonko llegue al país de los samuráis no se vayan a enterar, a no ser claro que los periódicos no lleguen a Wano, a las manos del resto de los nakamas y aliados de Luffy y Kaido no lo quiera decir. Algo que me resultaría muy sospechoso, porque si otro Yonko se va a mover a tu territorio, me parece que lo mínimo sería avisar a los habitantes para que tengan cuidado, en especial el Shogun y aquellos samuráis fuertes que le apoyan, porque dudo enormemente que Kaido quiera deshacerse de ellos, porque en principio tan solo parecen un apoyo más para el Yonko, no es que les dé algo negativo. Por lo que realmente no sé por qué Oda ha decidido hacer esto así. Si porque quiere que los Muigwaras no tengan en cuenta a la Yonko y que por lo tanto eventualmente a muchos lectores se les vaya olvidando y luego se lleven una gran sorpresa cuando de repente aparezca, o si es porque quiere ahorrarse explicaciones y se enterarán de ello una vez todos los Muigwaras estén reunidos. Y el segundo detalle es la última frase de Luffy, que una vez hayan navegado por todo el mundo, volverán a aquellos lugares donde tienen conocidos para reencontrarse con ellos. Esto puede parecer una gilipollez, pero realmente no lo es, ya que mucha gente, en la que no me incluyo, está a favor de que una vez One Piece acabe, los Muigwaras se separarán. Y esto demuestra que no será así, ya que Luffy aquí está diciendo que una vez encuentran el One Piece y se vuelva el rey de los piratas, continuará de aventuras hasta mínimo navegar por todo el mundo. Que quizás una vez hayan navegado por todo el mundo, cada Muigwaras se quede en un lugar. Sí, podría ser, esto no lo está negando. Lo que se niega es que eso ocurra una vez Luffy se convierta en el rey de los piratas. Y eso es lo que a mí me importa, porque mi deseo es que los Muigwaras nunca se separen, que acaben juntos hasta el último de sus días. Y cada vez que sale un detalle de este estilo que confirma que los Muigwaras seguirán pasando más tiempo juntos, a mí la verdad es que me alegra mucho. Continuando con el capítulo, tras Brook decir que efectivamente a todos les está yendo muy bien, le pregunta a Luffy si ya llamada al grupo de Wano con el Denden Mushi, algo que vemos que se le había olvidado hacer al capitán de los Muigwaras, pero que rápidamente comienza a hacer, aunque sin llegar a recibir una respuesta, algo a lo que Luffy y a cualquier otro miembro de la tripulación que se encuentra ahora mismo en el Sani parece no darle mucha importancia, cuando sí que deberían de hacerlo, porque si no han contestado puede ser por dos razones, o porque no tienen el Denden Mushi a mano, o porque no se encuentran en una situación en la que puedan responder. Es decir, o han sido capturados y sus objetos han sido confiscados, o se encuentran huyendo. Es cierto que podría ser por otras razones, que serían muy trolls por parte de Oda y que por tanto no se deberían de descartar, como que ahora todos estén durmiendo y nadie haya escuchado el Denden Mushi. Pero aún así, me gusta más pensar que puede ser alguna de las otras dos razones con más riesgos para los Muigwaras, sobre todo viendo cómo fue el final del pasado capítulo y viendo que ningún Muigwara del Thousand Sani se ha preocupado, para así cuando se enteren que no están en una muy buena situación, se lleven una sorpresa. Volviendo al capítulo, vemos como de repente un pulpo que estaba en el agua se ha subido al Thousand Sani, y aunque sea bastante grande y claramente diferenciador, ningún Muigwara se da cuenta de su presencia, lo que hace que hablen como si nada de la situación en la que se encuentran ahora mismo, y lo que están viendo, siendo algo completamente nuevo hasta para Nami, al ver unas olas que nunca antes había visto y que para nada transmiten una buena sensación, y un cielo que tampoco transmite tranquilidad por sus nubes de tormenta, lo que lleva a que Brook pregunte si no sería mejor que se esperasen a que todo se calmase para avanzar, algo a lo que Luffy evidentemente se niega, aunque si no se hubiese negado hubiese sido igual, porque Nami nos informa que ese peligroso clima no es algo momentáneo, sino que según lo que le dijo Kinemon, es una de las barreras para entrar a Wano, algo que le sorprende mucho a Brook. Aunque mayor sorpresa se lleva tanto él como todos los Muigwaras, cuando de repente el pulpo que no había notado que ahí estaba, empieza a hacer unos ruidos como el de los tambores del Kabuki, provocando que varias carpas aparezcan y comiencen a nadar muy fuerte cerca del Thousand Sunny, pero Luffy en lugar de verse preocupado por lo que puede ocurrirle al Sunny, como siempre está pensando en lo mismo, le pregunta a Sunny si esas carpas se pueden comer, lo que el cocinero responde en afirmativo, haciendo así que el cabeza hueca de Luffy se lanza por una de las carpas para capturarla, lo que no le sale tan bien como esperaba, ya que en lugar de quedarse quieta aunque esté rodeada por los brazos de Luffy, evidentemente sigue nadando como si nada, alejando a Luffy del Sunny, aunque no por mucho tiempo, ya que tras ver un poco más del Sunny navegando con complicaciones por el río cristalino con enormes olas como las de la prefectura de Kanagawa en Japón y con una corriente que les arrastra hasta una cascada por la cual las carpas suben como si nada, Luffy consigue volver al barco, y consigue volver en el mejor momento, cuando Nami se da cuenta que Wano debe de encontrarse arriba de la cascada, y que el Sunny sin ayuda lo tiene imposible llegar hasta allí, por lo que Luffy enganchando su cuerpo al barco estira sus brazos hasta llegar a agarrar a dos carpas que están subiendo por la cascada, para que así éstas con su enorme fuerza e impulso consigan que el Sunny también pueda subir a través de ella, aunque nada más subir, se encuentran con un remolino que provoca que el Sunny acabe quedando encallado en la que parece ser la playa de Wano, y con Luffy desmayado a unos metros de él, hasta que un cangrejo le pellizca en la nariz y le despierta, siendo lo primero que hace el Muigwara preguntarse si está en Wano, donde se encuentran el resto de sus nakamas que estaban junto al en el barco, y qué es lo que les ha ocurrido, cuando de repente un enorme animal, un león de Fu, también conocido como león de Buda o león de la felicidad, sale volando desde el bosque hasta chocarse con el Sunny, recriminándole a Luffy lo que acaba de hacer, dándose cuenta que está peleando con otro animal y preguntándose qué clase de animal es, hasta que el otro animal enorme aparece, que es un babuino gigante con una espada casi igual de grande que él, Katana que Luffy al verla deduce que efectivamente se encuentra en Wano, y así, con la llegada a Wano, los Muigwaras aún más separados, y con unos enormes animales extraños delante de Luffy, es como acaba el capítulo. Antes de despedirme, toca hablar de esta recta final del capítulo, que tiene unas cuantas cosas interesantes, siendo la primera de ellas un detalle muy pequeño, y es que si os fijáis bien, en la antepenúltima página del capítulo, en la que vemos el Sunny encallado, en el fondo aparece una montaña enorme, una montaña que parece que es la misma a la que vimos en el pasado capítulo, cuando Oda dibujó el plano general del país de Wano, la que se encontraba hacia la izquierda, lo que hace que sea casi seguro que los Muigwaras efectivamente ya hayan llegado al mismo lugar en el que se encuentran sus Nakamas. La segunda cosa a comentar es el babuino, un tema con el que mucha gente se ha confundido, ya que al verle con la espada, muchos lo hemos relacionado con los monos de la isla de Mihawk, hasta ha habido gente que creía que Luffy había ido a parar a esa isla, cuando la realidad es que en la isla de Mihawk, los monos con las espadas no eran babuinos, sino que eran unos mandriles, que en el mundo de One Piece llevan por nombre Human Drills, y aunque sean muy parecidos al babuino del capítulo de hoy, no son iguales, principalmente porque Oda les ha puesto un nombre diferente, por lo que no, definitivamente Luffy no ha ido a parar a la isla de Mihawk, a la isla Kuraigana, de hecho hubiese sido muy raro que lo hubiese hecho, ya que esa isla se encuentra en el paraíso, no en el nuevo mundo. Lo tercero a comentar son las carpas, por si no lo sabéis, hay una leyenda que dice que cuando una carpa sube una cascada, se convierte en un dragón, lo que no me extrañaría que en Wano se diese, ya que como sabemos, es una tierra muy relacionada con los dragones, y aunque ahora no sabemos si de verdad existe alguno, en el pasado sí que está confirmado que existían en Wano, por lo que es muy posible que en este arco veamos alguno, más aún cuando en el capítulo de hoy, ya hemos visto a un ser mitológico, el león de Fu. Entre los usuarios de Zoan de la banda de Kaido, y los animales que han aparecido en el capítulo de hoy, parece que en este arco, la fauna va a tener muchísima importancia, lo que a Luffy le viene bastante bien, teniendo en cuenta que puede domar a muchísimos animales, con su haki del rey, que me apostaría a que será lo que hará en el próximo capítulo, y que los usará para buscar a sus nakamas, mientras va montado encima de ellos. Y lo cuarto y último a comentar, es que coño hacía el pulpo en el Sani, y que ha pasado con el resto de los Mugiwaras que estaban en el Sani. En un principio puede parecer que el pulpo es malo, y que los ha secuestrado, y aunque desde luego que es una posibilidad, yo apostaría mucho más a que es todo lo contrario, que el pulpo es bueno, y que de hecho ha ayudado a los Mugiwaras, porque si nos fijamos bien, el momento en el que ha comenzado a hacer el ruido, justo ha sido cuando el Sani ha entrado en el río, en el agua peligrosa de Wano, y ha hecho el ruido como para invocar a las carpas, carpas que aunque en un principio también podía parecer que estaban poniendo al barco en peligro, en realidad les han llevado hasta el lugar para entrar a Wano, y ha sido mediante su ayuda que han podido escalar la cascada. Yo diría que esos animales, o al menos el pulpo, estaba siguiendo las órdenes de algún humano que vive en Wano, y que quería que los Mugiwaras llegasen a salvo, probablemente algún aliado de Kinemon. Antes de despedirme, quería daros las gracias a todos, porque ya somos más de 300.000 nakamas a bordo de este canal, y aunque hace tiempo que dejé de darle mucha importancia al número de suscriptores, me parece increíble que tanta gente haya decidido acompañarme en este gran viaje que es One Piece. De verdad, muchísimas gracias a todos, y espero poder continuar comentando One Piece con vosotros hasta el final de sus días. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que es un buen me gusta, que abriese a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi en el instante de cualquier cosa importante de One Piece, y de cuándo son los spoilers y los capítulos del manga, tanto en el enlace como en español, como el Twitter y el de Vianer, que no me colorea las imágenes del manga, para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!